Programa de clausura del año lectivo 2019-2020 de la Escuela de Educación Básica Particular, Simón Bolívar. Bienvenidos estimados padres y madres de familia, queridos niños y niñas que nos acompañan. A este acto nos acompañan en forma online licenciada Etriz Carrasco Cueva, directora de nuestro establecimiento, ingeniera Rosa Paulina Lozano Jaramillo, asesora pedagógica, abogado Juan Carlos Gaona, presidente del Comité de Padres de Familia, el niño Felipe Albán, presidente del Consejo Estudiantil y personal docente de la institución. Para iniciar este programa, vamos a escuchar las notas del himno nacional del Ecuador. Con todos los estudiantes, por favor, tomamos la posición de pie. Todos los estudiantes de pie, por favor. Todos en posición, firmes. Manito al pecho, por favor. Gracias. 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 Seguidamente, se realizará el reconocimiento a los estudiantes que representaron en el presente año lectivo a la institución en eventos interescolares. El diploma que se entregará menciona lo siguiente Escuela de Educación Básica Particular Simón Bolívar confiere el presente diploma A en reconocimiento a su brillante participación periodo académico 2019-2020 representando a la escuela Es dado en la dirección de la Escuela de Educación Básica Particular Simón Bolívar a los 30 días del mes de junio de 2020 Cuarto grado paralelo A Los diplomas se confieren a los siguientes niños La niña Aguirre Córdoba Alejandra Paulina Al niño Chambalituma Edinson Napoleón Al niño Duque Augurto Alberto Nicolás A la niña Jiménez Andrade Renata Lucía A la niña Hurtado Albán Sofía Victoria A la niña Maurad Valdés Paula Rafael A la niña Maurad Azanza Melanie Ayelen Al niño Báez Cueva Luis Fernando A la niña Torres Hidalgo Aitana Valentina Para el cuarto grado B se confiere el diploma a los niños La niña Calva Morquecho Miley Alejandra A la niña Flores Contento Doménica Estefanía A la niña Eraso Ochoa Sara Valentina A la niña Ochoa Mendieta Sofía Fernanda A la niña Orbe Vivanco Giovanna Abigail Al niño Paredes Medina Eric Paul A la niña Poma Villalta María Cristina Para el quinto grado los diplomas se confieren a los niños A la niña Cuenca Jaramillo Isabel Patricia A la niña Espinosa Burneo Elena Carolina A la niña Jumbo Encarnación Jaren y Salomé Al niño Rosales Juárez Ricardo Sebastián Al niño Valverde Arias Derek Martín Para el sexto grado A el diploma se confiere a las niñas Guarnizo Arevalo Adriana Elizabeth Y la niña Ramón Guamo Nayeli Del Cis Los diplomas pueden retirarlos en la Secretaría de la Institución Pues reposarán en cada una de las carpetas A continuación daré lectura a algunas indicaciones generales Del presente periodo y del año lectivo 2020-2021 La devolución de los útiles escolares Las tutoras lo realizarán según la siguiente distribución El día jueves 2 de julio Desde las 8 y 30 de la mañana hasta las 10.30 Se lo realizará a los grados del séptimo grado paralelo A y B El sexto grado paralelo A y B Y el quinto grado Asimismo el día jueves 2 del julio De 10.30 a 12.30 de la mañana Se realizará con los grados Cuarto grado paralelo A y B Tercer grado y segundo grado Finalmente el día viernes 3 de julio De 8.30 de la mañana a 11.30 Se realizará la entrega a primer grado paralelo A y B Inicial 2, A y B e inicial 1 En caso de tener hermanos Seguirá la entrega a IG ¿Cómo están todos? Yo feliz de verlos. Distinguida comunidad que forma parte de la Escuela de Educación Básica Particular Simón Bolívar, atendiendo las disposiciones del Centro de Operaciones de Emergencia y del Ministerio de Salud Pública, juntamente en coordinación con las autoridades del Ministerio de Educación del Ecuador y ante la emergencia por la que atraviesa nuestro país. Establecieron como alta prioridad la protección de la salud y la vida. Con la campaña nacional Quédate en Casa, permitiendo que los estudiantes continúen sus actividades escolares desde sus hogares con las alternativas de la estrategia de educación a distancia. ¿Cómo no podía ser de otra manera y velando siempre por la formación de nuestros niños y niñas? Nuestro establecimiento optó por esta modalidad a través de clases y proyectos online y actividades y tareas virtuales desarrolladas por los estudiantes desde el subnivel inicial 1 hasta séptimo grado. Situación que les permitió que aprendan a través de esta nueva modalidad educativa, que más que una alternativa nuestra escuela, la ha considerado como una oportunidad. Por tal razón, estoy segura que se lograron las metas propuestas y necesarias para la conclusión del año escolar. La continuidad del cuidado nos obliga a despedir el año lectivo 2019-2020, de forma virtual, para no poder en riesgo a ningún integrante de nuestra familia bolivariana. Como directora de la escuela, reciban un reconocimiento por el trabajo realizado en equipo. A los niños y niñas, que desde el más pequeño al más grande, respondieron muy responsablemente y se adaptaron a esta nueva formación académica. Como si siempre hubiesen estado acostumbrados a hacerlo. Verdaderamente admirable es la capacidad que tienen estas nuevas generaciones en hacer de la tecnología un instrumento útil y necesario para aprender. A los padres y madres de familia, por su apoyo y su gran ayuda, el papel que desempeñaron durante estos días fue la clave para el avance académico de vuestros hijos e hijas. Ellos jamás olvidarán esas mañanas y tardes junto a ustedes, aprendiendo nuevas letras y números, lo que servirá para que redacten en sus pequeños corazones los mejores recuerdos de gratitud, consecuencia positiva de esta cuarentena. Al personal docente de nuestra institución, un gran agradecimiento inmenso por haber dejado de empuñar su tiza líquida para empuñar el esplandarte de los verdaderos docentes y demostrar que pudieron a través de una pantalla enseñar a leer y escribir, a sumar y restar, a bailar y a cantar, a jugar y a correr, a consolar llantos, a acariciar y abrazar a sus niños y niñas. Gracias por no escatimar recursos ni tiempo ni limitaciones tecnológicas, junto a vuestros estudiantes han aprendido y han avanzado. Hoy, con la frente en alto, entregan este conglomerado estudiantil, quizá no con todo lo que hubiesen hecho en el lugar geográfico llamado escuela, pero sí dichosos y satisfechos de haber demostrado a una comunidad entera su capacidad y profesionalismo. Al personal administrativo y de apoyo, porque desde el lugar donde estuvieron, arrimaron su hombro para que esta edificación de 21 años continúe con el vigoroso de siempre. Dios les pague. Asimismo, extiendo mi agradecimiento muy especial a la ingeniera Rosita Lozano, asesora pedagógica de la escuela, porque a través de su capacidad, responsabilidad incondicional y profesionalismo, ha garantizado la formación académica de nuestros estudiantes en todo tiempo y circunstancias, así como el éxito en cada actividad planificada, porque los aportes valiosos que brinda ha permitido a nuestro establecimiento vencer limitaciones y romper desafíos, tomando como referencia aquella frase célebre. Cuanto mayor es el obstáculo, más gloria hay que superarla. También aprovecho la oportunidad para reconocer el esfuerzo realizado por la compañía Amazonas Edu al solidarizarse en los momentos más críticos de nuestro país y sobre todo de nuestra familia bolivariana. Esta gran virtud fue pieza clave de este gran final. Gracias infinitas por atender a nuestras sugerencias y dotar a nuestros estudiantes de mejores recursos académicos. Así como por permitirnos a todo el personal docente, administrativo y de apoyo, estar dentro de ese equipo, un grupo selecto de los que cuentan con un trabajo en momentos de pandemia. En fin, a todos quienes hemos sido parte de esta gloria, de esta trigología educativa, mil gracias e invito queridos niños y niñas, padres y madres de familia, a continuar ese proceso educativo, siendo parte de este gran proyecto bolivariano. Estaremos todos felices de volvernos a abrazar y continuar caminando hacia ese horizonte brillante, tomando como ejemplo la valentía, la esperanza y el esfuerzo de nuestro libertador. Adelante, niñez bolivariana, que esta experiencia vivida hoy y que seguramente mañana con la ayuda de Dios pasará a ser parte de la historia. Fortalezca nuestro crecimiento integral, convirtiéndose en mejores seres humanos que antes. En calidad de directora, clausuro el año lectivo 2019-2020 de la Escuela de Educación Básica Particular Simón Bolívar. Gracias y disculpad. Para finalizar, escucharemos el canto a Bolívar. Nuevamente solicitamos por favor a los estudiantes, ponerse en posición de pie, posición firmes. Para finalizar, escucharemos el canto a Bolívar. Gracias, señor presidente. El suelo en el sobrado, le dio la fuerza a tu voz. Simón murió, Simón murió, nació de su ven, de su redal, todo el tiempo ahora no moran de la luz, como candela de la luz, señalando un rumbo cierto en este cielo, cubierto de muertos con dignidad. Simón murió, Simón, revivió en las memorias, que abrió todo la historia, espera el tiempo, Simón. Simón murió, Simón, revivió en las horas, razón del pueblo profunda, desde todos segundas, la voz de nuevo, Simón, revivió en las horas, Simón, revivió en las horas, en el sol la voz antiga, es la voz de la voz antiga, también tenía razón. La Escuela de Educación Básica Particular, Simón Bolívar, agradece infinitamente a todos los asistentes por su conexión y asistencia, y reitera sus grandes deseos para que estas merecidas vacaciones estén llenas de alegría y experiencias nuevas. Que tengan un bonito día. Muchísimas gracias. Gracias.